Enzapatillado da flauta Yamaha 22 Necesitaremos una flauta Yamaha 22, herramienta y zapatillas para flauta a la medida en este caso usaré las originales para verme más luthier. Ulala señor Frances 8. Desarmando el cuerpo XD Inténtalo bajo tu propio riesgo. Llamero Listo y ahora a limpiar que está muy sucia.